Bienvenidos a la reta de esta semana, en esta ocasión capitaneados por Berto Especialista en creación de contenido en YouTube, con millones de suscriptores, millones de followers Hoy viene con todo su talento en la cancha Está aquí, nuevos retadores, está aquí primero, déjenme verles, presento a Berto ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Berto, vamos a darle What up yo? Pues mira, ya vine listo, es la vez que más temprano me he puesto a trabajar, porque esto ya es trabajo, si hay cámaras Ya es trabajo Su equipo lo complementa, el cantautor Manny Carrasco, americanista, zurdo y de una voz privilegiada Veremos qué tal lo hace con el balón ¿Cómo estás Manny? Claro A toda madre listo para enseñarte algo, porque veo que no te han dado carrilla en otros programas Y para culminar la tercia, Jake, sí, aficionado número uno de Lolita Ayala Hoy llega al terreno de juego Hey Jake, ¿cómo estás Jake? Muy bien Alex, muy feliz de estar aquí Trae las gafas como las del David, cuando el Joe va bonito, ¿no? Como bonito Es Quicksilver, wey, versión pink A hueva, a hueva Sí, 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 soy el niño teto de los goggles Y yo hago las goggles a la escuela No, pero están chidos, wey Mientras tanto, los de casa, Juanda Penagos, actor, estrella de la serie de Disney Channel 11 Juanda Penagos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Alex, aquí feliz de estar aquí muy temprano Complementando a Susho Dom, el mejor imitador de todo el planeta entero Susho, que cada vez caga más y que se pone más mamado Sí, no, pues fíjate que le hemos dado en cualquier lado Pero, bueno, menos aquí, ¿eh? Menos aquí Capitaneados por Alex Montiel Pero antes de iniciar, veamos un poco de estadísticas Nueve partidos disputados, siete ganados, dos perdidos en el puntaje individual Alex Montiel se va al liderato con 12 puntos generados Mientras que Manu Negrete, que hoy es ausencia Ocho puntos generados, contra siete de Susho Dom y seis de Juanda Penagos En el último partido nos vimos las caras contra los Escabeche Que lograron derrotarlos en su propia cancha Ahora el equipo de combo La Lata busca regresar a la senda del triunfo Lo lograrán Tiro al ángulo de la muerte Es que mientras más te vistes como futbolero Más te ves y más como que confías en ti Que crees en él, ¿no? Ajá, crees en él O sea, me ves a mí y dices O no, o no, también O también no, también no Es de Velociraptor No, hombre, no Gran tiro, gran tiro En el segundo de Monti ¡Lejos! No, ok, que no lo van a Venga, adentro, adentro ¡Ah, grande, gran tiro! ¡Lejos! Bien, mal lo hiciste, güey Esa que no le pate, se fue a la calle ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya la alzó! Ahí va, ahí va ¡Bien! ¡No mames! Bueno, es el primero que mete gol, ¿eh? Me da mucho morbo, ¿dónde va a pegar Jake? ¡Nada de mi Jake! Jake va a ser nuestro ¡Modinzazo, güey! ¡Vas a ver! Jake es el caballo negro ¡Traes la de Lolita, Jake! Lolita está contigo ¡Pil Barrera! ¡Uy! ¡Ya va, ya va! ¡Las metaminas! ¡Un camión cargado de él! ¡Cuidado que se le va a ver! ¡Ole! ¡Eso fue! Shizhou, conocido como el nene ¡Consentido! ¡Ya rompiste la cámara, cabrón! ¡Quicksilver! 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 ¡Pum! Ni por qué era rollo Lleva los goles, lleva los goles ¡Mira! ¡Uy! ¡Maldos! Con esos tenis, Lolita, ya la va a correr ¡Va a ser muy rápido! ¡No se va a tardar! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Cuidado! ¡U! Aguas! ¡A ver ahí está! ¡U! ¡U! ¡Aa! ¡La que chiste chiste! Tiene pinta, dice, güey tiene pinta de que va a hacer algo ¿No? Este... Pero el de nuestro equipo más Es que ese era tu trabajo actuar de que sabía jugar fútbol Pero era pura actuación Mira, traes un zurdo, cuidado El zurdo trae con queso Yo te conocí, fíjate, jugando fútbol En un comercial, amigo, de marinela Tú jugabas fútbol No, yo no Tú jugabas fútbol, tú eras un príncipe Yo era un príncipe, güey Y actuabas con mi esposa No, no, pero fue... Ahí va, vale O sea, lo que voy a decir es que te conocí jugando fútbol Bueno, realmente en ese comercial Yo hacía como que jugaba fútbol, pero lo único que hacía Era bezucarme a la porrista ¿Neta? Sí, nunca toqué un balón ¿Tú ves hasta a Cristina? No, yo bezucke a la porrista Te voy a confesar que sí hubo una escena, güey Ya sé Salí con tu mujer ¿A qué saben las babas de Shushubert? Dinos No, todavía no éramos novios Todavía no éramos novios, él y yo Pero sí tenía mi esposa Y si mi esposa está viendo eso, sí, yo se rompe Sí, luego se fue a la cara Diría Juanda Ay, están jugando los guapos No, mames Pues es que guapos, pero ¿No se supone que él era el que mejor se ve a jugar fútbol? Sí, sí, sí ¿Puedes considerar que Manny es tu jugador estrella? No, soy yo No es cierto ¿Fui yo? Es Jake, claramente es Jake ¿Te sentió clara, güey? Sí, claro No, hay conflictos internos en Jake No, no, no La verdad es Jake No, no, no En nuestro equipo estamos de unión Venga México Mejor jugador de México Pero fue el gol, mejor jugador de México Chicharito 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 Como Henry Martin Henry Martin, mira De todos los tiempos Henry Martin Por eso Ahí está Henry Dale, chicharito Le faltó un poquito De chicharitos La pelona ya la tiene como el chicharito Uy, oiga Qué mal maestro Ronaldinho, güey Ah, mira Le va a pegar desde más atrás, güey Claro Porque conoce los balones ¿Sabe cuánto pesan? Sí, eso sí Yo ve que luego, luego Los balones son suyos Por eso le salen mejor los trucos La playera de la América Se usa o para jugar muy bien fútbol O para robar Aquí Aquí no le sirvió ni para eso Para volarla No, mames Ya, no, perdió el balón No, mames Venga, venga Patrón ¡Ah! ¡Bien, patrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! 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 Justo con el balón que tiene Chip ¡Vamos para acá, para acá! Fuera, Chucho Ahí tengo el licuio ¡Vamos a verlo, Chucho! ¡Ay, no, Chucho! ¡Ay, cabrón! Casi se chica en la cámara ¡No, por favor! Mira, mira, Bert Bert, Bert, Bert ¡Tamesaño! ¡No! ¡No, no le gusta el fútbol! Mira, mira, mi Chuchito También es bien malo Pero con actitud Ya agarró la del super, güey No, la de las fiestas infantiles ¡Ah, sí! Sí, güey ¡Sí! ¡Ah, bien, bien! Pero le pegó al negro, bueno, al negro, acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, güey! Disney nos dijo que teníamos que dejarlos ganar Porque ellos eran los protagonistas Porque si no, se cancelaba su programa ¡Ah, bien, bien, Juan! Él es el que estaba en la serie de fútbol Ya no va a ser eso de que los actores se preparan Para hacer como su personaje Desde Q no ve que dijeron ¡No, no hace falta! Porque quedan bien todos Fuerte, güey ¡Bien, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Bien, güey! Está sacando el pinche... ¡Huevo! ¡Ey! ¡Ijuana! ¡Huevo! ¡Ijuana! ¿Qué pasó con Disney, cabrón? ¿Qué pasó con Disney, güey? ¡Qué pasó con Disney, güey! Le ardió lo de Disney Le ardió lo de Disney, güey No, es que Disney también dijo Que tenían que ganar estos Esta reta Venga, cabrón Dos postes, dos postes ¡Rido, arado, giratorio, del purgatorio! ¡Vale más el mení black! ¡No sea, pendejo, mi mení! ¡Gol, fue! ¡Tenemos salud! Chucho, ¿este aquí si lo vas a dedicar? A ti Doble travesaño wey Eso fue doble tiro Doble travesaño Este wey trae ardidas Conforme empieza a avanzar Se ve que ya esta en la trampa Chuchu ya le esta poniendo el pie ¿Quién te puso el top wey? ¿Puede lanzarme un balon? No jame wey El área esta arriba hermanos A ver cuanto quiere a sus hijos A ver cuanto quiere a sus hijos Un saludo a sus hijos Se ve que los quiere mucho Este tambien va dedicado a tus hijos Para no te los compilar Venga Así es casi La tecnica del cuchareo Le puso crema No Casi No no fue Venga Disney Venga Disney Despedicios Venga 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 Casi Venga Venga Ay, malo, malo, y con el del chip, güey. Ay, ¿y luego dos? ¿Por qué dos? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿De qué habla, señor? Señor, ya siéntese. Lo que no sabe es que también tiene chip. Sí, también trae chip, güey. Este es producto de nuestro amor, Jake. Es producto de nuestro amor. Este va para nuestro hijo y para sus hijos. Venga, carajo. Venga, carajo. Tus hijos, hoy... De tres de aquí tenemos hijos y tres no. Con desdén. ¡Alex! 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 Si la mete con este balón, nos vamos a dar cuenta que Alex es un impostor. Voy a hablar con YouTube para que desmonetice este video, o voy a decir muchas veces... Ahí está. Ahí está. Y la bolo. ¡Oh! Aquí puede empatar Jake las cosas, ¿eh? Este es mío. Jake, él es la última oportunidad que nos queda. La última oportunidad. Nos da parte de un ejercicio, pero... Me chivean el pelo. Piensa... Piensa en ese... Pollo que tenía Lolita que... Salió. Así saca este pinche disparo, güey. Phil Barrera. Perdón. Phil... Venga. Piensa en el chamoco que tenía Lolita. Piensa en su flor. Papá, papá. ¡Ay! ¡Tolpea a peluche del infierno! Duelo de barbones, ¿eh? Mira. ¡Ay! ¡Ay! Esto es lo de dañador, ¿eh? Cuidado. Le sale cabrón, güey. Un poquito de papel de baño, ponte, güey. Trae el al ermitaño, el chucho, güey. No te apanemos. A ver, Chetito. ¡Ah! Mira, cabrón. Malo, güey. Malo, malo. Ahí está, mira. ¡Hala! ¡Ay! Le pegó chingón, güey. Le pegó chingón. Le pegó fuerte. De Shushovers. Muy mal ese tiro. De pegar hasta el pasto... Sí fue malo, malo, güey. Mira, ve a Manny. Lo voy a poner hasta de ejemplo. Malo, pero con actitud, cabrón. Pero le ha dado a un solo punto. No se parece como si... Sí, sí, güey. Con corte, con corte. Con mucha actitud. Además huele bien, güey. Es el único de todos que huele bien. Es el único que se bañó. Sí. Sí, exactamente. Es que sus hijos ya están grandes. No, güey. No, güey. No, güey. Hablaste de sus hijos y se enojó, güey. Sí. Y lo voló. ¿Por qué volaba? ¿Por qué? Todo pinche Shushu, mira. Si así le pegara... ¡Ay! Cabrón, casi. Mira, casi. Bien, bien. Manuel Alejandro Carrasco interpreta un golazo. ¡Oh! ¡Ay! Muy duro. Bien. Sí, está bien, bien. Lo hicieron bien. Ando por nuestro hijo. Ahora yo soy el embarazado. ¡Ay, güey! ¿Qué parió, Nicky? ¿Qué parió, güey? ¡Arriba! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Le di, le di, le di, le di, le di. ¡De rebote, de rebote! ¡No! Le dio a la red. ¡Sí, le dio, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, le dio! ¡Nah, mami! ¡Ay! ¡A ese chico dio fuerte! ¡Wicksilver! ¡Wicksilver! ¡Wicksilver es el que lo trae hoy, güey! ¡Nah! ¡Cállate! ¡Lo hizo bien, pendejón! No hizo bien. Con un periódico mojado le pegó, mira cabrón, el tentáculo Tiene presión, el estadio entero, los ojos, es el último tiro, va el todo por el todo No mames, no mames, no mames Te mereces ser chiquito, te mereces ser chiquito Señoras y señores De pura mamada wey, de pura mamada Eres el MVP wey La verdad es que sí sé jugar bien chido, soy grande jugador Eres el MVP del partido, hoy quieres que sea tu premio La revancha no, ahora traigo a mis que parió No te pareces suficientemente Iber también, que parió Iber ¿Cuál bola quieres tú? ¿Cuál fue la que me dio el gane? Creo que esta Esta muy suave, no, otra Las rositas Ah, el de Disney te estaba burlando de que se hace rato wey Ah, el de Disney, que Lilo, que Stich ¿Qué? ¿Qué Stich? No, 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 no Que las marcas decía, que no, que tus águilas apestaban, güey. Voy a cerrar los ojos y al que le dé. No mames, mátalos a los tres, güey. Te pones, ¿eh? Entonces, aguas. Ay, bueno, muchachos, se ha acabado esto. Nos ganaron bien, nos ganaron bien, bien, bien. Chido, chido. Venga, venga, venga. Nos ganaste bien, nos ganaste bien. Bueno, muchachos, ya nos vamos. Ver, ¿dónde te sigue la gente para que chupe mezcal? Mezcal alerón. En www.mezcalalerón.com, en cualquiera europea, en Mercado Libre, en Amazon, donde queda. ¿Y todavía haces este contenido o ya te llegó? Eh, Mezcal alerón. Delicioso. Bien. Nutritivo. Hashtag pandemia, ¿no? Este, Manny Carrasco, ¿ya te podemos ir a ver en vivo o todavía no? Bueno, pues la pandemia todavía no lo permite, pero pues ahí estamos en redes. Estamos haciendo unos conciertos ya en vivo, pero son para 20, 40 personas. Por ahí lo voy a poner de todas maneras. Si pueden aquí en la Ciudad de México, pues bienvenido. Después de Erika Rubén Phil, la reina del TikTok. Este, TikTok, ah, tu, tu, tu. Ah, yo, ah, ok. Este, no, Jaquemate con triple T en todos lados y Kepari. ¿Dónde? Sí, la gente. Ahí, arroba, chucho, guión, bajo, dom. Estamos haciendo contenido también en, en, como agua y aceite, el canal que tengo con mi esposa. Arroba, jugando a penegos en Instagram. Ya que no tengo a nadie, pues síganme, por favor. Y este. Ahí están, muchachos. Y si quieren otro, otra reta, pues ya saben, eh, se vale sugerir. Otras, este, otras tercias, otras cuartetas que van a llegar en el futuro. De entrada vendrán los Keparios y quién sabe. De camino. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en el cine. Bye. No te pierdas el próximo encuentro de la reta en el próximo capítulo que parió.